Bienvenidos a 51 en Cocinas. Soy Isabel Villegas y hoy haremos unas deliciosas galletas de avena, sin gluten ni lactosa. Ponemos en un bol los copos de avena y vamos añadiendo el resto de los ingredientes. El azúcar moreno, el aceite de oliva que también podría ser de girasol si lo prefieres, ralladura de naranja, esencia de vainilla y para ligarlo todo ponemos un huevo ligeramente batido. Añadimos el huevo y ya lo único que tenemos que hacer es mezclar muy bien todos los ingredientes. Con un tenedor y con cuidado para no romper los copos de avena lo vamos removiendo bien hasta que tengamos nuestra masa perfectamente ligada. Y ya podemos pasar a formar nuestras galletas. Ponemos un poquito de agua en la fuente para que el papel de hornear se nos quede pegado y así no se nos mueva a la hora de trabajar. Con una cucharita vamos formando montañitas con la avena, las vamos poniendo un poco separadas para que luego no se nos peguen al hornear. Y ya una vez tengamos todas las montañitas puestas con un cuchillo, una espátula, cualquier cosita que tengáis plana, las vais aplastando. Cuando las tengáis todas planitas, con el mismo cuchillo o espátula que hayáis usado, lo que hacemos es darle forma. Estas galletas son muy rústicas, no necesitan estar perfectas, pero sí que les damos así un poquito de forma redondeada para que tengan forma de galletita. Cuando ya las tengamos todas formadas y bonitas, a nuestro gusto, es el momento de llevarlas al horno. Las horneamos a 180 grados, calor arriba y abajo, de 10 a 12 minutos. Se hacen muy rápido. Y las dejamos enfriar, porque si no se romperían. Una vez frías, pues ya podéis comeros vuestras galletas, guardarlas en un tarro, están riquísimas. Mirad qué textura más buena. Aquí os dejo los ingredientes, los tenéis también en la descripción. Y ya sabéis, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Hasta la próxima receta.